Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Graphics. Hoy os voy a enseñar muy brevemente a cómo subir vuestro dataset, crear un proyecto y explorar el proyecto, ¿vale? Este sería el aspecto que tiene Graphics por lo general. Aquí tendría el apartado tuyo personal en el que vas a subir tu dataset y vas a crear tu proyecto. Y por otro lado tiene el apartado de public en el que tiene una serie de proyectos que hemos creado nosotros, son públicos y puedes explorarlos libremente cuando quieras. Puedes hacerlo desde aquí directamente clicando en el proyecto que te interese o pulsando los 3 puntitos que tiene cada uno de los proyectos y recrear como nuevo proyecto. Entonces, podrías trabajar con él como si fuera un proyecto propio o datasets. Aquí cogería el dataset que te interese y una vez más creas tu proyecto propio y trabajas con él, ¿vale? Pero vamos a ver cómo subir un dataset. En tu área personal tendría el apartado de dataset y el apartado de projects. En dataset te vas a nuevo dataset y aquí es donde tendrías que subir tu archivo. En el caso de los que lo tengas en el ordenador, puedes subirlo directamente aquí, puedes abrir la carpeta en el ordenador en la que lo tengas o puedes arrastrarlo directamente desde tu escritorio. ¿Vale? Estos serían los distintos tipos de archivos que permite graphics. En el caso de que no lo tenga en el ordenador y quiera añadir una integración, estas son las distintas integraciones que nosotros ofrecemos en cuanto a data storage. ¿Vale? Y nada, sería simplemente eso. Entonces, vamos a coger un dataset. Una vez que lo tengáis subido, clicamos en el dataset e iríamos a esta pantalla, la que a un lado tenéis el dataset que habéis subido con las distintas columnas o variables. Y al otro lado tenemos los distintos tipos de análisis que ofrecemos en graphics. Dependiendo de la naturaleza del dataset, vamos a ofrecer unos tipos de análisis u otros, pero por lo general tienden a aparecer los mismos. En este caso, vamos a trabajar con un dataset de reviews del parque de Disneyland. Entonces, estas reviews son texto y trabajaremos con el tipo de análisis texto. Lo que queremos identificar aquí son las distintas temáticas de las que se hablan en las reviews, por lo que escogeremos el tipo de análisis topics y le daremos a next. Aquí simplemente habría que darle un título a nuestro proyecto, porque este dataset en concreto está bastante limpio y filtrado. Sin embargo, si tuviera algún tipo de problema, nos iríamos a editar y en este apartado de data extraction, alguna de estas preguntas no tendría respuesta. Por ejemplo, la pregunta qué variable contiene el texto que quiere analizar, en este caso es muy fácil porque la propia columna se llama review text. Pero si no fuese así, desplegaríamos aquí y cogeríamos la respuesta correcta y ya está. Ejecutaríamos el proyecto. Y una vez que ejecutamos el proyecto, Graphics nos va a mostrar aquí, como veis, las distintas tareas que tienen que llevar a cabo antes de crearlo. Algunas de ellas están pendientes y otras están completas. Y vamos a poder ir viendo cómo se van completando. De la misma forma, aquí en crear proyecto nos va a enseñar una estimación de cuánto cree que va a tardar en crear este proyecto. En este caso, pues, quedan 22 minutos. Pero, sin embargo, no tenemos por qué quedarnos aquí. Podemos irnos a otro lado y seguir trabajando en otros proyectos. Vamos a ver uno más. Este dataset sería, tiene la información de coches de segunda mano. Entonces, lo que queremos es identificar, por ejemplo, coches de segunda mano que estén muy baratos. Nos iríamos, por tanto, al tipo de análisis modelo y cluster. Porque lo que queremos es identificar patrones y ver cómo interactúan entre sí. Entonces, a factors nos tendríamos que traer las variables que queremos entender, como, por ejemplo, sería la marca o el modelo o el precio. Y el apartado de target no siempre, o sea, no es necesario realmente. Puedes utilizarlo o no. Sobre todo, es interesante en modelos predictivos. Para que nos prediga una de las variables. Si no, la organización o la estructura del resto de factores van a intentar explicarnos la target. En este caso, ya estaría todo. Realmente, para crear el proyecto no hay que hacer nada más. Sería simplemente darle a next. También tenemos opciones de data enrichment y otras opciones avanzadas aquí abajo. Pero, como os digo, realmente no es necesario. Con esto sería suficiente. Sería una vez más darle nombre al proyecto y ejecutarlo. ¿Vale? Y en cuanto a subir data sets y crear proyectos, esto es todo. Así que vamos a pasar a explorar un proyecto. En este caso, el proyecto que os voy a enseñar es este, en el que estamos analizando los empleados de una empresa. Son casi 15,000 empleados y tenemos información sobre si se van o se quedan en la empresa. Entonces, lo que queremos saber es el motivo de que se vayan realmente. Una vez que creas tu proyecto, este es el aspecto que tiene Graphics. Tendrías en medio el grafo y a cada lado del grafo tendrías una barra con las distintas variables de tu data. Como comentaba, en este caso en concreto, tendríamos si se van o no de la empresa, el salario que tienen, el departamento en el que trabajan, el número de proyectos en los que trabajan o los niveles de satisfacción. Así como las horas que trabajan de media de manera mensual. Entonces, ya de primera podemos ver bastante claro que hay un grupo muy grande aquí en azul, como podemos ver aquí en esta variable, en la de si se van o no, que no se van de la empresa. Y, sin embargo, tenemos 3 grupos un poquito más pequeños en naranja de gente que sí se va de la empresa. Al tener 3 grupos distintos y diferenciados, lo que podemos percibir es que se van a ir por motivos distintos y esto es lo que nosotros vamos a intentar analizar. Entonces, vamos a empezar por colorear en base a las horas que trabajan de media al menos. Podemos ver aquí que va de izquierda a derecha, es decir, estos son los que trabajan menos horas y los de este lado, en la derecha, son los que trabajan más horas, ¿vale? Si nos acordamos, estos de aquí se van de la empresa, estos de aquí también y estos también. Entonces, puede que estos 2 grupos se vayan porque trabajan muchas horas y estos puede que se vayan porque trabajan poco. Pero vamos a seguir analizando. Si coloreamos, por ejemplo, por número de proyectos, vemos que estos de aquí que trabajaban pocas horas, además trabajan en pocos proyectos. Así que quizá les falte motivación y si es el motivo por el que se vayan. Estos, sin embargo, trabajan en muchos proyectos y trabajan muchas horas. Igual están sobrecargados y es el motivo por el que se van. Vamos a filtrar por una variable más. Nivel de satisfacción. Vale, estos claramente no están nada contentos, trabajan muchas horas y en muchos proyectos. Así que creo que está claro por lo que se van. Estos tampoco están realmente muy contentos y los que son muy interesantes son estos de aquí, que aunque trabajan muchas horas y en muchos proyectos y se van de la empresa, sí que están contentos. Así que el motivo por el que se va debe ser otro. También podemos desplegar la barra en la que tenemos las variables para verlo así más claramente. Igual nos interesan variables que están muy lejos una de la otra y el orden en el que aparecen también podemos modificarlo. Y lo que quería que viéramos es cómo las variables, una vez que cementamos algo, una vez que cementamos una de las variables, el resto se va modificando en tiempo real. ¿Vale? Otra cosa que puede ser muy interesante es crear cementaciones manuales. Es decir, puede que a mí me interese comparar 2 segmentos concretos que no me aparecen aquí. Puede que yo quiera comparar los que se van de la empresa y tengan un salario bajo con los que se van de la empresa y tengan un salario alto. Me iría entonces aquí, haz nueva cementación, manual y le daría un título, salarios. Y me creo la cementación. Se van de la empresa con salario alto. Y se van de la empresa con salario bajo. Y lo guardo. Y aquí tendría una nueva segmentación. Ahora vamos a pasar al apartado de COMPARE. En el apartado de COMPARE podemos comparar distintas variables. Por ejemplo, vamos a comparar en este caso los que se van con los que no se van. Aquí vemos que lo más importante en este caso serían los niveles de satisfacción que son totalmente distintos, los números de proyectos, como comentábamos antes, o las horas que trabajan de media al mes. Esto podemos verlo tanto en cuanto a los que les diferencia como a los que les hace más similares. Y se puede ver tanto en relativo como en absoluto como en tabular. ¿Vale? El apartado de trends. En este proyecto en concreto no podemos verlo porque no hay ninguna variable temporal, por lo que he abierto uno distinto para que podamos echarle un vistazo. En este caso lo que estamos analizando son la compra de distintos clientes en una marca de café. Entonces, en el apartado de trends, como decía, lo que vamos a analizar son variables temporales. En este caso queremos ver cómo han ido comprando más unos modelos u otros de máquina de café a lo largo del tiempo. Entonces, aquí tendríamos los distintos modelos, pero como decía, podemos escoger cualquiera de las variables, siempre que sean variables temporales. Y aquí vamos viendo, por ejemplo, como la Melody 2 se ha ido comprando de manera bastante regular a lo largo del tiempo. Pero, por ejemplo, la Mini Me o la Oblo se empezó a comprar sobre todo a partir de 2017, por lo que podríamos poner un marcado aquí. En cuanto al apartado de details, en details lo que vemos es nuestro dataset y lo que nos permite es poder filtrarlo desde aquí y descargarlo de nuevo. Por ejemplo, quiero tener esto de aquí. Esto de aquí, que son los que no trabajan mucho ahora. Volviendo al dataset de los empleados, que me representarían el 21% de la totalidad del dataset. Y con este nuevo dataset, porque a mí me interesa en concreto esto, me lo puedo volver a descargar en XLSX, CSV o en dataset. ¿Vale? Puedes filtrarlo por todas las variables que te parezcan relevantes. Y ya vamos a pasar al último apartado, al de insights. En cada una de esta área, tenemos la opción de crear un insight. Tanto aquí en el grafo, que vamos a crear uno. Prueba. Como en cada una de las variables. ¿Vale? Los tres puntitos podemos guardar como insight. Guardar como insight. Igualmente en el apartado del compare. Guardar como insight. En trends también. No en este, pero en este también. Guardar como insight. Y se nos guardan aquí, en este área. Los insights serían como un tipo de presentación para nosotros, ¿no? Como crear un PowerPoint. Entonces, esta presentación, se nos van guardando aquí los insights, según nosotros los vamos creando. Y son totalmente modificables y editables. Podemos cambiar el tamaño de las imágenes, podemos añadir más imágenes, ponerle título, crear texto. Y lo vamos guardando aquí. La manera en la que se puede visualizar o exportar estos insights sería de manera individual, descargando cada una de estas imágenes o exportándolo a modo PDF o en el botón de Publish, con el que crearíamos un link que le daría acceso público a la persona con la que compartiese el link. Lo interesante del apartado de Public es que puedes compartir solo las partes que a ti te interese. Por ejemplo, podría compartir solamente el apartado de insights. O puedes compartir insights y graph. O puedes compartir el proyecto completo. Eso ya depende un poco de ti. Y, bueno, ya está. Yo creo que esta es una introducción bastante breve, pero que yo creo que os puede resultar útil a la hora de empezar a trabajar con vuestros proyectos. Si necesitáis cualquier cosa, aquí en el sino de interrogación que tenéis en Talk to Us, hay un chat en el que estamos todo el día. Y estaremos contentísimos de ayudaros con lo que necesitéis. Así que, nada, espero que os haya resultado útil este vídeo. Y cualquier cosa, aquí estamos. Un saludo. Hasta otro día. Chao. Chao.